Bueno, previo el remate, estamos con Nachito Busticorri, las expectativas de Nacho siempre, siempre, nervioso. En este momento vos lo disfrutás, yo estoy, ¿eh? Yo estoy como a 40 centímetros del piso, si no fuera porque peso 100. Che, na, bueno, en estos momentos siempre estamos viendo un poco acá, acompañando a la gente cuando elige y demás. Las expectativas son buenas, la mayoría de los que nos han confirmado, salvo a alguno que lo acorre el frío, o alguno que se enfermó y siempre se cae a último momento, la verdad que los que habían dicho que venían vinieron, así que estamos en ese momento previo que se define un poco la perspectiva del remate. Vemos cada repetida, cada de la tribuna repetida que son compradores. Sí, sí, mirá, recién hablaba con un hombre ahí que me dice, me voy a presentar, yo soy Ramírez, que es el que hace los pagos de una firma que nos compró en el año 82, así que imaginate, se vino a presentar, lo conocí hoy, y sin embargo hace 40 años que es el que hace los pagos de una firma Arriglo, de acá de Entre Saladillo y Alvear, que es una firma que nos acompaña mucho los gatos del primer remate. Y te sigue pasando eso, el tipo, este año vino, y bueno, y hay un montón de gente que viene hace mucho tiempo, y hay un montón de gente nueva, la verdad que hay firmas, mirá, ayer nos avisó un cliente que hace 27 años que no viene y hoy está acá. Ah, bueno. El tipo, dejó de venir y ahora, este año volvió, y bueno, no sabemos bien por qué volvió, pero volvió y uno se sigue manteniendo y la verdad que nos pone muy bien que sea así. Bueno, un remate atípico como te encontraste los otros días sin vientre, atípico. Sí, atípico, un poco por la coyuntura, decidimos no traer vientre, un poco, viste, veníamos de una seca, las condiciones comerciales no eran buenas, ahora mejoraron un poco, no las condiciones comerciales, sino las tasas, y entonces por eso nos quedamos sin preparar los vientres, los vamos a traer a los remates de septiembre, así que la verdad que, bueno, un poco atípico, son 110 toros pelados, que son muchos, veremos, pero... ¿No quieres que se peleen? ¿Eh? No, no. No, la verdad que cuando uno trae el vientre siempre dependés un poco, no podés traer mucho, porque si no se hace un remate muy largo con tantos toros, y después lo que termina pasando es que dependés de que el que viene a comprar toros necesite vientre, y a veces eso te... Entonces, bueno, decidimos no traerlos este año, pero los vientres están, se están preparando, y seguramente si las condiciones mejor, esperemos, no sé, va un milagro, vamos a necesitar a esta Argentina para que algo mejore, pero si mejora para septiembre los vamos a vender y va a andar bien.